Muy buenas y bienvenidos de nuevo mis queridos amigos y amigas a los juegos gratis de la semana a coger sitio porque vienen juegos interesantes. Empecemos por Industria, un juego en primera persona donde tendremos que salvar a nuestros amigos de robots malignos que creo que lo vamos a jugar en directito en el Tito YouTube en Twitch donde hacemos directitos casi todos los días y simplemente lo tenemos que coger y nos lo quedamos para siempre, recordar que aunque no tengáis ordenadores potentes o ordenador gracias a GeForce Now y otros programas podréis jugar en vuestros móviles, tabletas y cada vez más o sea que guardaroslos, que más vale tenerlos y no necesitarlos, que necesitarlos y no tenerlos como este pedazo de juego Lisa Complete Edition, también nos la quedamos, Definitive Edition un juego raro de narices para nuestra biblioteca y que si lo pillamos antes del juego que viene mejor porque si no será demasiado tarde Orcs Must Die la semana que viene, o sea que atentitos pero ahora nos vamos al Prime, nos vamos a Twitch y aquí podemos conseguir cositas para el Call of Duty y para muchos otros juegos entre ellos juegos completos como el Fallout y más que vamos a ver ahora y si tenéis el Prime os suscribís al canal que es gratis y me estaréis apoyando mucho gracias familia por vuestro apoyo de adelantado Fallout 76, Fallout 3, Fallout New Vegas, o sea no tenéis excusa para no pasarlo en grande aparte si nos vamos a juegos gratis tenemos juegos de todos los tipos para reclamar y quedarnoslos para siempre incluido el Black Desert, Chabalir, Chiblarry 2 y muchos más familia o sea que por favor no os lo perdáis y más o menos esto sería todo por esta semana pero manteneros online que la semana que viene más juegos gratis familia, espero que seáis felices de verdad, aquí estamos para entreteneros cuidaros mucho, vale, a seguir con vuestro maravilloso día se os quiere � se os quiere favorito gracias chico 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 Gracias.